Coronilla a San Judas Tadeo Os prometo, glorioso San Judas, acordarme siempre de este gran favor y nunca dejar de honraros como mi especial y poderoso protector, y hacer todo lo que esté a mi alcance para fomentar vuestra devoción. San Judas, rogad por nosotros y por todos los que honran e invocan vuestro auxilio. Rezar tres veces con tres padres nuestros, tres aves marías y tres glorias. San Judas Tadeo, apóstol glorioso, haz que mis penas se vuelvan en gozo. Amén. Gracias por vernos. No olviden suscribirse, dar like y compartir.